Tanto gusto que estés aquí. ¿Cómo íbamos a imaginarnos que iba a venir, verdad? Quería darnos la sorpresa y estar presente en tu boda. ¿Ya le contaste? Muy a grandes rasgos. ¿Qué te parece, hermanito? ¿Por qué no cancelaste la boda antes? ¿Qué caso tenía esperar hasta hoy? Ay, Jorge, es que apenas ayer descubrí la verdad. Era la única manera de no quedar como una estúpida ante todo el mundo. Y de guardar las cosas a Miguel y a mi papá. Y como siempre te saliste con la tuya, ¿no? Al menos en apariencia. Imagínate cómo me siento. El ataque que le dio a mi papá fue de lo más oportuno. ¿Crees que estaba fingiendo? De él se puede esperar todo, Jorge. Se está escudando en su salud y en Belinda para ponerme un alto. Sabe que si lo demando estaría perdido. Obviamente Belinda sigue de su lado. Lo adora. Y cada día que pasa me odia más. Y la tiene como embrujada. Por el momento no me queda más en medio que dejar las cosas como están. Pero voy a empezar a investigar su oscuro pasado. Y cuando tenga en mis manos todas las pruebas que se necesitan... No me voy a tocar el alma para hundirlo. Belinda va a tener que entender algún día que es en realidad José María San Román. Él ha puesto a mi contra con tanta habilidad. Tal vez su actitud cambiaría si supiera que... No. Sería todo lo contrario, Jorge. No me perdonaría que haya guardado silencio por tantos años. Sufriría mucho mi chiquitita. Se sentiría engañada, defraudada... Perdóname. Pero entre más tardes en decírselo va a ser peor. ¿O qué pretendes? ¿Que nunca sepa que tú eres su madre? ¿Cómo le puedo explicar a Belinda lo que fue mi vida cuando apenas era una quinceañera? ¿Cómo justificar mi cobardía al no haber defendido el derecho que tenía de ser su madre? Belinda ya es una mujer, Valeria. Va a tener que entenderle. No, Jorge. Me odiaría más y yo no podría soportarlo. Antes que llegaras, estábamos discutiendo. Se puso a defender a mi papá. Y yo estaba tan alterada que sin querer le grité que él no era su padre. Si hubieras visto la carita que puso mi chiquitita. Bueno, al principio estaría confundida, pero después seguro... No, no. Nunca podría perdonarme. Nunca. Cuando ella nació, no tuviste otra salida más que aceptar lo que mi papá quiso. No fue tu culpa. Debió haberme escapado con Pablo cuando me lo propuso. No debí haber dado tiempo a que mi papá se enterara. Pablo estaría vivo y... Mi vida sería tan distinta. Muy distinta. Habla con Belinda. Ya déjate de buscar excusas absurdas para no decirle la verdad. Es que todo lo que haces y lo que dices es contradictorio, Valeria. Por un lado no quieres que sufra sabiendo que no es hija de nuestro papá y por el otro quieres alejarlo de ella y hundirlo. ¿No te parece que así Belinda sufriría todavía más? No. Si antes comprende cómo es él en realidad. Quizás... No, no. ¿Sabes cuál es tu problema? Te encanta sufrir. Estás tan acostumbrada a la relación enfermiza que llevas con mi papá que ya no podrías vivir de otra manera. Jorge, por favor. No, al toro por los cuernos, Valeria. La actitud de Belinda hacia ti nunca podría ser peor de lo que es ahora. Ya que puedes perder. Jorgito tiene razón. No tiene caso seguir callando. No, nana. Todavía no es el momento de que Belinda lo sepa. ¿Y cuándo va a ser el momento entonces, mi niña? No, no sé, no sé. Ya, por favor, no me presionen más. Por supuesto que todo fue un teatro de don Chema. Se está haciendo la víctima. A cómo están las cosas le conviene estar más en lecho de muerte. ¿Cómo puede don Lucas prestarse a seguirle el juego? Poderoso caballero es don Dinero. ¿Y qué más da? Estoy tan decepcionada de todo, nana. Estoy tan cansada de la vida. Dime qué sentido tiene vivir así. No, mi amor. Es normal que estés deprimida. Todo se te juntó. Ven, ven. Procura descansar un poco, ven. Ven. Mañana cuando estés despejada, ya verás que vas a ver las cosas con más claridad. Nanita. Si tú no estuvieras en esta casa, dime qué sería de mí. No. Mañana la vid más bonita de este mundo va a ser solo para mí. No me va a sentir tan extraña estando lejos de aquí. Y yo te prometo que te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. Este mes que vamos a estar en Europa juntos, nos va a hacer mucho bien a los dos. Solamente lo hice para evitar problemas. Tú sabes muy bien cómo es. ¿No te enseñé que antes de entrar hay que tocar la puerta? No. La que me enseñó Modales fue mi mamá. Pero como gracias a ti a ella no le sirvieron de mucho, los descarté por completo. Valeria, por favor, ya. ¿Vienes a darme el tiro de gracia? Conmigo no te hagas el enfermo. Al próximo ataque que te dé, te meto en una clínica. Y hago que te revisen hasta el dedo gordo del pie. A ver si te encuentran algo. No puedo seguir tolerando que pongas a Belinda en mi contra. Valeria, pero si eres tú la que se ha hecho odiar. Así que no te quejes. Tal vez si supiera que soy su madre. Estuviste a punto de decirse la verdad. Vino a verme llorando muy alterada. Y me preguntó mil veces si de verdad era yo su padre. Pobrecita niña es tan sensible. Sabes que eres una malvada. Tarde o temprano va a tener que saber. Y me preocupa cómo vaya a reaccionar. Esa niña es capaz de hacer una locura. Tiene que entender que yo no soy su enemiga. Que la quiero por encima de todo. Fíjate. Y eso es algo que solamente yo puedo hacérselo ver. Le dije a Belinda que iba a irme de la casa y ¿qué crees? Insistió en irse conmigo. Nunca lo permitiría. ¿Y qué podrías hacer para evitarlo? Valeria, ya me estoy cansando de la guerra en que vivimos. Es una guerra que tú empezaste. Y que puedo terminar largándome para siempre con Belinda. Tengo dinero suficiente como para vivir muy cómodamente en cualquier lugar del mundo. ¿A dónde quieres llegar? Si no me dejas de fastidiar, me voy con ella y no vuelves a verla jamás. Vete calmando conmigo. Me conoces muy bien. Yo no soy de los que amenazan nada más porque sí. Me llevo a Belinda y te olvidas de que existe. Mucho cuidado, papá. No, mi hijita linda, no. Tú eres la que debe cuidarse. Voy a decir la verdad. No me digas, en serio. ¿Crees que serviría de algo? No, Valeria. Sería todo lo contrario. Yo me encargaría de ser de parecer como una mar de ruin y desnaturalizada. Merecedor únicamente de su desprecio. Sería tu palabra contra la mía. ¿A quién le vas? ¿Eh? Más vale que no le muevas. Respeta mi territorio y yo respeto el tuyo. Sigue con tu bienetería y con tu vida como hasta ahora. Pero no te metas conmigo ni con mi hija. ¡Es mi hija! ¡Valeria! Valeria. Mátame si quieres. No me importa. Prefiero estar muerto antes que perderte, mi amor.